Hablamos ahora de un nuevo aumento en el precio de los combustibles, lo implementó la empresa Shell a partir de la medianoche, fue del 2,09% en promedio según se anunció y así se veía en las pizarras durante esta mañana. Según la empresa, el aumento está explicado por la suba del 12% del precio del petróleo en enero, por lo que se espera que las demás compañías expendedoras realicen un incremento también en los próximos días. Allí tienen los valores de esta mañana, 37,97% para la Super, 43,47% para la B-Power, el diésel también implementó este incremento, reiteramos un aumento del 2,09% en todo el país.